de hoy. Puede ser que sí, fan Miriam JPY. Ustedes, ustedes merecen absolutamente todo en esta vida. Arl Saeng, eh, KHJ guión bajo Bane, está Yoranding, tiene subtítulos al español, ¿Verdad? Dice Arl Saeng, pues espero que Janet nos haya pasado, a ver. Pues dice, edición y tiempos, Shuhi Chan. Saludos también a, perdón, Shuhi Chan, que se encargó de la edición, por lo cual, me imagino, que los debe de tener. Si no, trataremos de activarlos aquí. Janet, va por ti, Janet. ¡Todos con las palmas! Hostia, si girando y toda la cosa, este, que, 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 que chulo, que cada uno pueda tener un momento, ¿No? De, de, de estar enfrente del, de, del público, porque de repente, el que está hasta la izquierda, no ve lo que están, no ven las fans que están hasta la derecha, ¿No? Y aquí como que cada quien tiene un tiempo, ¿No? De poderse dirigir a, al público de una u otra forma, este, y empezamos con guitarrita acústica, plan romántico. 5545918987, dicen, no me mandas saludos, te mando, hasta en Peñón incluido. Vesillos con jiribilla. Para que no diga mi número del diablo. Para que no diga que no la considero. A ver, aquí ya empezaron a cantar. Vamos a ver qué se traen. Pues sí que tiene subtítulos. Y lo que me ha llamado la atención es. Esto de que. Dice estrella verde. En verdad. La estrella verde. Hostia, es que creo que es un poco más atrás. Las estrellas verdes brillan. Las estrellas verdes brillan. Y yo sé que eso va dirigido para alguien en especial. Pinches Triple S. Afortunadas de ser. Incluidas en las canciones de sus idols. Idols pioneros. Idols pioneros. Del K-pop. Y que. Bonito. La guitarra al principio. Se me olvidó comentarlo. Pero terminó con un armónico ahí súper chulo. La verdad es que. Yo no sé cómo le hacen para sacar los armónicos. De una guitarra acústica. Es mucho más difícil que salgan como así de claros. Pero bueno. Dice Andy. A SRP. Morí Poncho. Porque sí te escuchó mi mamá. Señora. Controle a su hija. Dígale. Andy. Goviérnese. 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 Me encanta que van jugando con las voces falseteadas y las voces medias. Estas voces que son cantadas desde el estómago pasando por el diafragma. Pero también lo varían con, por ejemplo, ahorita. Cálense esto, cálense esto. O sea, va como colocada normal y la que sigue, oigan. Totalmente falseteada. ¿Cómo? Qué chingón que mientras uno canta, los demás contemplan y, güey, se nota la emoción. Qué chingón, o sea, porque hay veces que tienes que cantar toda la rola y a veces no tienes el tiempo para contemplar, ¿no? A tus fans coreando de esta forma la canción y aquí es donde me empieza un poco a cambiar la voz. Donde por más que quiero, de pronto esta voz me empieza a invadir, tío. Y ustedes saben perfectamente por qué me empieza a cambiar así. Esto, sois vuestros ídolos, macho. ¡A huevo! Double S, five ball one, green peas. Este, bueno, que ya veo el nombre de la canción, lo dice absolutamente todo. ¿Alcanzan a escuchar? No el silbato. Hay un gato por aquí haciendo... Haciendo ruidos como de bebé. ¡Qué miedo! Este, creo que ya se cayó. Y aquí, el, el, este es vuestro ídolo, no nada más es para Double S, sino para esa pinche injundia que le mete Triple S al cantar las rolas, este, de, de sus idols. Y se les nota en la cara, o sea, vean, vean esta cara, por Dios, que tenemos aquí, vean esta cara, por Dios. Es la gozadera absoluta. Dice Patico Triples, es una canción dedicada a todas las Triple S, escrita por ellos. María M me asustó porque puso, están en celo, y dije, ¿cómo? ¿Las Triple S? Pues sí, o sea, lo podría creer. A veces se me ponen aquí muy descontroladas que digo, sí, sí, podría ser que estén en celo las pinches Triple S. Pero no, se refería al gato que hace ruidos como de bebé. Gracias, María M. Y bueno, me espanté por un momento. Este, dice María M, no, el gato, güey. Es que uno nunca sabe, güey. Uno nunca sabe cómo, en qué estado andan de, de, de su humanidad. Y a veces pareciera, pues, que sí, seamos, seamos realistas. Se descontrolan y sí pareciera que, 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 pues, andan, andan querendonas. No andan querendonas. Así, ya nos mareamos, ya nos bajamos de, de las sillas giratorias. Ja, 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 ja. Tampoco queremos, este, que, que, que se sientan mal, ¿no? Pero qué bonito que, no sé qué dijo aquí, es lo que les decía. La emoción se desborda. Véanle la cara. La emoción se desborda. Se me figura un poco a la métrica que utiliza More Than Words en su ejecución de la guitarra Y obviamente no tiene nada que ver las notas de esta canción con More Than Words Simplemente me refiero al Esta canción también tiene esa percusividad que hace que no extrañas a la batería Porque la misma música, chequense Va a marcar de una forma similar ¡Viva! ¡Viva! Ojo que aquí ya se siente que entramos a tres cuartos de canción Que es donde de repente toman un camino distinto Y sí, de una interpretación bastante romántica se van a... A una cosa como más aguda Y el fraseo mucho más extendido ¿Cómo? ¿Escucharon a las pinches triple S, güey? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!